... ... Hoy sábado 27 se recuerda un año del fallecimiento del expresidente de Guatemala Álvaro Arzú y para hoy se tiene programada una caravana homenaje precisamente en su nombre. Está con nosotros José Martínez y nos tiene todos los detalles al respecto. José, adelante, buenos días. ¿Qué tal Axel Cardona? Muy buenos días, un placer saludarte en esta emisión de sábado de Noticiete. En efecto, a eso de las siete de la mañana, un grupo de motoristas, más que todo familiares y hijos, el presidente de la República y el alcalde de la ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, se dieron cita en el hipócromo del norte nacional de la ciudad capital, justamente en cercanías de la avenida Simeón Cañas, justamente para recordar al alcalde con una caravana motorizada que salió en punto de las siete treinta de la mañana desde este lugar. Justamente en estos momentos la caravana se está movilizando por el paseo de la sexta de la zona uno de la ciudad capital. El objetivo de los motoristas es poder llegar a la plaza de la Loa, justo enfrente del municipio, del edificio municipal, para poder rendir un homenaje al alcalde. Ustedes recordarán el sábado, justamente hace un año, 27 de abril, viernes 27 de abril, sábado 28, pues se les rindió homenaje al expresidente de la República de Guatemala, luego que se diera a conocer su fallecimiento, y hoy, precisamente, un año después, sus amigos y familiares han decidido honrarlo con una caravana motorizada, porque era parte de lo que a él le gustaba realizar en sus tiempos de recreación. Un emotivo homenaje se rindió en el momento de la salida de estas personas. Alrededor de trescientos motoristas están participando en estos momentos en la caravana, que justamente está en estos momentos enfilando por la sexta avenida y dieciocho calles de la zona uno de la ciudad capital. En pocos minutos, Axel, te comento que ya estarán llegando los motoristas a la plaza de la Loa para poder participar en ese lugar de un homenaje al desaparecido alcalde de la ciudad de Guatemala y expresidente de la República, Álvaro Arzu. Más adelante, pues, vamos a tener nosotros la oportunidad de poder compartir con ellos para recoger esas experiencias, las vivencias que ellos tuvieron al lado del exalcalde capitalino y, por supuesto, las vamos a tener acá en nuestras próximas emisiones. Por el momento, Axel, es el reporte que nosotros tenemos desde la zona uno de la ciudad capital.